Javier May está aquí como director de Fonatur. Javier lo conozco desde hace muchos años, es un hombre con principios, con ideales. Lo conozco desde hace más de 20 años, como 30, cuando empezamos a luchar, trabajando con la gente allá en Tabasco, es mi paisano, como alcalco. Sí, va a renunciar, él ha actuado en la oposición, siempre leal al pueblo y también a nuestro movimiento, dos veces presidente municipal como alcalco. En una ocasión, cuando hace poco nosotros ayudamos bastante, bastante, bastante y se gobernaba Tabasco por nuestro movimiento, creo que fue a partir de la elección del 2012 que con mucho dinero compraron votos y en todo el país impusieron a quien enfrenté en ese entonces. En mi estado, querían barrernos, ni en su estado va a ganar. Y pues lo cumplieron, o casi, porque de 17 ayuntamientos, presidencias municipales, solo ganamos una, la de Javier, como alcalco. Nos cepillaron por completo, con gran fraude. De eso es que la decimos y es preferible olvidar. Dos veces, aún en circunstancias difíciles, presidente municipal de Comalcalco, senador de la República, da muchísima votación, es senador con licencia y le pedí, porque es un hombre de trabajo, honrado y con convicciones, que me ayudara para hacer realidad lo del Tren Maya. Que no es eso, poca cosa. Ahora sí que se puede decir que como en México no hay, no hay dos en el mundo. Entonces, Javier, pues ya, cierra un ciclo, va a regresar a Tabasco, está pensando y tiene derecho como otros, igual, porque aquí no hay dedazos. Eso se acabó. Decide el pueblo. Pero sí quiero agradecerle por todo su apoyo. Y no, estamos hablando de cualquier tren. Es un tren de primera. Y yo quiero que ya se suban todos y que todos, o los que puedan, la mayoría, puedan compartir esta experiencia, que es extraordinaria, única. Gracias. Gracias. Gracias.